Somos los rebeldes Desde la histórica ciudad de Guaura Y nunca se confundan Más cerveza para olvidar Pero más me acuerdo de ti A pesar que vives con él Yo me siento el dueño de tu amor Yo quisiera que te sepas Volver a ser como antes No me importa dormir el pasado Solo quiero vivir entre ustedes Oye, Camo Alvarado Y Mili